Con el ensayo de mi señora y con el ruido de la calle, voy a intentar leer un poema precioso de nuestra celebrada idea vilariño que cumple 100 años de su natalicio, que se llama Mediodía, para los amigos de Cuba, para Karel Leiva Ferrer y para los amigos de Montevideo. Tengo bonitos recuerdos de mi paso por esa ciudad y de la gran hospitalidad de los poetas uruguayos. Leo entonces Mediodía Transparentes los aires, transparentes la hoz de la mañana, los blancos montes tibios, los gestos de las olas, todo ese mar, todo ese mar que cumple su profunda tarea, el mar ensimismado, el mar a esa hora de miel en que el instinto zumba como una abeja somnolienta. Sol, amor, azucenas dilatadas, marinas, ramas rubias sensibles y tiernas como cuerpos, vastas arenas pálidas. Transparentes los aires, transparentes las voces, el silencio, a la orilla del amor, del mar, de la mañana, en la arena caliente, temblante de blancura, cada uno es un fruto madurando su muerte. Gracias por la oportunidad de compartir este bellísimo poema de la poeta uruguaya, Idea Vilariño.